Hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de appsmac.com En esta ocasión quería comentaros y explicaros Cómo realizar una conversión de vídeos de forma automática Desde nuestras descargas a través de iFlix Utilizando la aplicación Hassel Y que acabe todo convertido en un directorio sin nuestra atención La idea es que mediante nuestro programa de torrents El que usemos o desde nuestro NAS Ya que el NAS permite descargar mediante RSS Es decir, de forma automática podemos crear filtros Podemos crear un filtro que sea mi amigo Joe Y cada vez que hay un nuevo capítulo de mi amigo Joe Pues se descargue de forma automática Hassel lo detecte, lo prepare un poquito para iFlix iFlix lo convierta y al final lo encontramos en un directorio preparadito para exportar a Plex O a donde nosotros utilicemos iTunes o lo que sea Para poder reproducirlo También podríamos hacer que el mismo Hassel haga ese último movimiento Desde el vídeo convertido a la carpeta destino Pero bueno, en este caso yo prefiero hacerlo a mano No me cuesta mucho Y así compruebo que todo haya salido bien Al final lo que obtenemos es despreocuparnos de todo Y directamente todo convertido sin ningún problema Para hacer esto necesitamos pues un ordenador, un Mac El NAS en mi caso es el que descarga El Mac es el que convierte Es un viejo Mac Mini de 2007 con poca potencia Pero que a la práctica es igual Ya que como esto lo hace sin estar yo delante Pues si tarda 6 horas en convertir una película No es problema Cuando yo llego ya está convertido Hay veces que pasa pues una semana que no me lo miro Y cuando llego pues hay 15, 20, 25 cosas ya descargadas y convertidas Bueno, voy a explicar paso a paso Cómo realizar esta pequeña magia ¿Qué necesitamos? Pues simplemente necesitamos Hassel Vamos a ponerlo en Google Hassel Y es la segunda opción que aparece Que es la aplicación de Nodelsoft Descargamos Hassel Tenemos 14 días de prueba O podemos comprarla por 29 dólares Yo os recomiendo que si os gusta Hassel Y le veis opciones Compréis el libro de Den Expósito Hassel sin problemas Lo podéis encontrar aquí en la iTunes Store Para leerlo en vuestro iPad o en vuestro Mac Si no recuerdo mal Dentro del libro de Hassel sin problemas Encontraréis un descuento del 20% Sobre la aplicación Hassel Por tanto por el mismo precio Vas a tener el libro Y la aplicación descontada Brutal Bueno pues como digo Descargáis Hassel Simplemente lo instaláis Y la aplicación os aparecerá Dentro de preferencias del sistema Aquí tenemos Hassel La abrimos Y tendremos esta ventana Un resumen rápido Aquí tenemos las carpetas donde Hassel va a actuar Y aquí tendremos las reglas Con las que va a actuar Hassel Veréis Ahora os enseñaré la estructura de directorios Que hemos creado para este sistema Y las reglas que aplicamos en cada carpeta De momento Por ejemplo en la carpeta descargas Tenemos estas reglas Pero hasta que no marquemos las reglas Que queremos utilizar No se van a ejecutar Lo haremos después Para que veáis Que hace cada regla Vamos a ir pausando Todas las reglas No sea que se ejecuten Y así no podamos verlas bien Bueno pues vamos a empezar Tenemos aquí una estructura de directorios Que vamos a llamar descargas Que será donde el programa de descargas Meterá todos sus contenidos Por ejemplo el NAS descarga Y mete los archivos aquí Dentro estarán los archivos descargados Luego tendremos una carpeta renombrar Que según reglas Las separaremos en películas y series Luego veréis como Luego tenemos una carpeta convertir También separada en películas y series Que será donde Iflix coja Los contenidos para convertir Y una vez que Iflix haya hecho la conversión Lo mandará todo a convertir Vamos a coger por ejemplo Este vídeo de las vacaciones Del año pasado que hicimos en Huesca Y tengo aquí por ejemplo Un ejemplo de como Si hacéis una descarga de NewPct Pues como lo renombraría NewPct NewPct es algo bastante especial Porque el archivo descargado Tiene un nombre muy extraño Que sería este de aquí Si veis mirando este nombre No seríais capaz de decir que serie es TB206 Pues no dice mucho Y todo el nombre se encuentra en la carpeta Este nombre largo que tenemos aquí Sería el nombre de la carpeta Pues mediante una regla Podremos utilizar el nombre de la carpeta Para renombrar el archivo Ahora veréis como Vamos a renombrar esta carpeta De mis vacaciones en Huesca Como si fuese una descarga Cosa que no he hecho Y vamos a coger el nombre del archivo Que sería el nombre que pondría más o menos Según me han comentado algunos amigos Vamos a ponerlo aquí Ya tenemos aquí el archivo renombrado Para él Este sería una descarga de NewPct Con un archivo pequeñito De información Y un archivo TXT Que normalmente estas carpetas tienen Bueno Pues aquí tenemos todo lo necesario ¿Qué vamos a ver? Esto ya lo podemos quitar Vamos a ver que Hasl va a utilizar las siguientes reglas Y aquí viene la gracia Primero Tenemos una regla que se llama Borrar carpetas menores de 10 megas ¿Qué hace esto? Pues cuando Hasl empieza a mover los archivos De aquí para allá Porque el objetivo es que este archivo API Lo saque de aquí Si la carpeta ocupa menos de 10 megas Que vais a ver que así es Porque estos son archivos muy pequeños De 300 bytes y 800 K Pues que esta carpeta la elimine Por tanto una vez Saque de aquí el archivo API El resto de carpeta la va a eliminar Nos va a quitar basura Perfecto Como veis la opción es Si es un tipo carpeta Y su tamaño es menor de 10 megas A la basura Tenemos otra regla Que se llama renombrar a newpct ¿Qué hace esto? Pues si contiene en el nombre La palabra newpct Como veis es el caso Newpct Lo que va a hacer Y el tipo es película Lo que va a hacer va a ser Renombrar ese archivo Con la estructura del directorio Y la misma extensión que tenga Es decir va a coger y va a renombrar Todo este archivo Con el nombre de la carpeta Con esto que conseguiremos Pues ya tener un nombre Más elegible ¿Qué va a hacer después? Tenemos aquí Afectar a subcarpetas Porque si el archivo Estuviese dentro de una subcarpeta Con esta regla Lo vamos a hacer Que eso lo haga Y luego tenemos una opción Que no sería necesaria Pero a mi me gusta hacerla Que es mover A la carpeta de renombrado Según sea serie O película Ahora mismo no tengo ninguna regla Ya lo veréis Que en función de si es serie O película En iflix Haga una cosa u otra Pero esto es muy sencillo de hacer Y en un futuro me podría servir Pues para cualquier otra cosa ¿Cómo funciona esta regla? Pues es muy fácil Si el archivo Es película Que ya hemos visto que sí Y la etiqueta No es de color rojo Utilizamos etiquetas de colores Para evitar que una regla Se aplique más de una vez Utiliza este script Ya veréis El script es muy sencillo Aunque no sepáis nada de programación Ya veréis que este script es muy sencillo Utiliza una pequeña aplicación Que ahora os enseñaré Como descargar Y Lo que hace es esto Mira Que si el archivo Es Mayor de 4200 segundos La condición Se cumple Si no Lo que hace es Aceptarla ¿Qué conseguimos con esto? Que si la película El vídeo Es mayor de 4200 segundos Que serían una hora y 10 minutos Lo considera que es una película Por tanto Lo mueve A la carpeta películas Y lo marca en rojo Por si no lo pudiera mover Pues ya saber Que ya Lo ha procesado Por contra Si el archivo Es menor De 4200 segundos Las mismas condiciones Si es una película Pues Lo que hace es Mandarlo Si es menor de 4200 segundos Mandarlo a series ¿Cómo hacemos que este script funcione? Os dejaré el script en el blog En ya lo sabéis www.appsmack.com Y necesitáis tener instalado Este pequeño programita MediaInfo ¿Dónde se encuentra este programa MediaInfo? Pues vamos al navegador Buscamos MediaInfo Aparecerá MediaInfo Y aquí podemos descargarlo Esta es la ventana de la aplicación Podemos darle aquí Para descargar otras versiones Para Mac Y descargamos este Que es el cliente por línea de comandos Una vez lo le damos a descargar Se descargará este pequeño DMG Le damos al DMG Y tendremos este pequeño paquete Lo ejecutamos Y ya lo tendremos instalado Ya funcionará Ese pequeño script Que nos permitirá Hacer esa opción Esa opción extra Vale, seguimos Una vez ya tendremos el archivo Pues catalogado Se habrá movido a la carpeta Renombrar Dentro de películas O de series Vamos a hacerlo Vamos a marcar todo esto Y vamos a aplicarlo Y veréis como se mueve Aquí tenemos la carpeta Vamos a quitar esta pequeña Vamos a quitar la pausa Y vamos a darle A que ejecute las series Si veis A ver si da tiempo Lo que está haciendo Ha sido Ya lo ha renombrado Como el nombre de la carpeta Ahora lo va a mover A series Ya lo ha movido Lo podemos ver aquí Pero el nombre que tiene No es lo que más le gusta A iFlix Si cogemos este archivo Y lo lanzamos a iFlix Veréis que no le gusta demasiado Si vamos aquí al contenido Vemos que para él es una película Y que tiene un nombre muy extraño Vamos a arreglárselo un poquito Para que lo trate mejor Aquí tenemos el archivo Aquí tenemos Hasel Y vamos a la siguiente norma Tenemos Unas reglas para películas Y unas reglas para series A la práctica A la práctica son los mismos Vamos a ver De momento las de series Para películas Como digo es lo mismo Podríamos tratarlo diferente A tenerlas ya separadas Por películas o series Según la duración Vamos aquí a las series Tenemos una regla Que se llama Limpiar el nombre Esta es la regla Realmente importante Aquí lo que te hace es Si la etiqueta No es de color naranja Porque una vez aplicado la regla Le pone color naranja Lo vemos aquí Haces lo siguiente Renombra con El siguiente patrón Vamos al patrón Que es lo importante De todo esto Reemplazar texto ¿Cómo lo hace? Primero lo que hace es buscar Esta combinación De corchete Capítulo punto uno Y lo sustituye por uno x ¿Qué es esto? Si os fijáis Aquí podéis ver Que la temporada dos Se llama capítulo punto doscientos seis Pues yo lo que hago Es buscar ese cap punto Y un número Y lo sustituyo por uno x Que hace referencia a la temporada Por ejemplo Yo tengo puesto aquí Para todas las temporadas Cap dos Pues en este caso Con esta opción Pondría esto de aquí ¿Qué más hace? Pues busca Otros patrones Pues HDTV Español Y todo esto lo sustituye por nada Es decir Que al final de esta regla Lo que va a hacer Va a ser eliminar Todo lo que nos sobra Esos Blu-rays Esos HDTV Esos 720p 1080p 1080i Todo esto de aquí Lo va a eliminar Y va a quedar Pues algo más Arregladito Cualquier cosa que os ocurra Cualquier cosa que os moleste Es el momento de eliminarlo Si veis que aquí Por ejemplo También tengo que eliminar Las temporadas Donde pone Si veis aquí pone temporada dos Pues eso también lo elimino Y lo hace aquí Aquí seguramente Será la temporada dos Vamos a ver Hacia el lado A ver si lo podemos ver Si temporada dos Pues aquí lo elimina Por nada Vale Pues eso es lo que hace Es coge Mantiene la extensión Y mantiene el nombre Eliminando Esos patrones de texto Que estamos buscando Y lo marca De color naranja Vamos a marcar Que haga esta regla Vamos a darle vidilla a esto Y vamos a ver lo que hace Como va a quedar el nombre Bastante más arreglado Hassel Va Refrescando cada X segundos O sea No es instantáneo Siempre podemos darle A botón derecho Y ejecutar las reglas ahora O si no Él cada X segundos La va a ejecutar Vamos a hacerlo Vamos a provocarlo Bueno No ha hecho falta ni eso Mira Si veis Este es el resultado Que obtenemos De blacklist Guión Dos por cero seis Esto Si lo arrastramos a A iFlix Si queréis lo vamos a hacer Le va a gustar más ¿Ves? Aquí ya veis Pues que ya ha cambiado La manera Que ya detecta Que es un programa Ya sabe que es de blacklist Ha buscado el mismo nombre Le ha puesto una carátula Si veis esto ya es un poquito más Más chulo Vamos a seguir con el ejemplo Para que veáis algunas opciones más Vamos a la siguiente regla ¿Qué hace? Con esta opción Lo que hace es mover a series ¿Qué significa esto? Si el archivo es de tipo película Y no es ni mp4 Ni mkv Ni m4v Perdón Y es de color naranja Es decir Que ya ha procesado El archivo Ya lo ha renombrado Porque si estuviese en rojo Significaría que aún no No hubiese procesado el nombre Y no nos interesaría hacer nada En ese caso Lo que va a hacer Va a ser moverlo Al directorio de conversión de series Y le quita el color Ya le saco el color Como ya que está procesado También tengo una regla Que es igual Pero en este caso Si el archivo es mp4 O m4v Significa que este archivo Ya está convertido Entonces por tanto Me lo manda directamente A la carpeta convertido No me lo va a convertir Porque ya lo está Si sabéis un poquito de programación Si no os lo explico Si ponéis all Significa que tienen que cumplirse Todas estas reglas Si ponéis any Significa cualquiera Por tanto Se tiene que cumplir Esto Esto Y esto ¿Vale? Pero Para que se cumpla esto Tiene que ser Una de estas dos Lógicamente no puede ser mp4 Y m4v a la vez Por tanto Con que se cumpla una de las dos Ya se cumpliría la condición Bueno Pues una vez tenemos estas reglas Las vamos a activar Y vais a ver Como El archivo este Se desplaza Desde Aquí Hasta aquí Cuando pase esto E E Iflix Lo va a detectar Vamos a pausarlo De momento Iflix Lo va a detectar Y lo va A importar Antes de que lo haga Porque os quiero enseñar Las reglas antes de que haga esto Luego ya veréis como lo hace solo Os lo voy a enseñar Iflix Iflix es esta aplicación Que para mi es el mejor conversor Que existe Ya que podemos utilizar reglas Vamos a mirar Las características De Iflix Tenemos aquí Una configuración general Que tenemos los preajustes Por defecto Tienen los siguientes preajustes Que es simplemente Actualizar metadatos Actualizar metadatos Y renombrar Esto para mi es super interesante Porque ya te dejará el nombre del archivo Como a mi me interesa tenerlo Yo para las películas Tengo una estructura Y para las series Tengo otra Después un archivo compatible Con iTunes Que este tipo de conversión Lo que hace Es hacer un muxing Si las pistas De audio y video Son compatibles Con Con M4V Lo que hace es extraerles Cambiarlas el contenedor Y esta conversión Es super rápida Tarda pues Lo que tarda el disco duro En escribir Yo esta no la utilizo Porque prefiero convertirlo Pero si vosotros No sois mucho de convertir Pero queréis hacer Todo este proceso rápido Esta sería vuestra opción Por defecto Universal Hace una especie De conversión compatible Con casi cualquier cosa iPod y iPhone No la recomiendo Son bastante Bueno la calidad No es muy alta Por decirlo así iPod es un poquito más Apple TV Pues sería La configuración Del primer Apple TV Está bien Pero Mejor utilizar Las dos últimas Apple TV 2.0 Esta sería La que yo recomiendo Siempre Que es una Una conversión High Profile 3.1 Hasta Para 720p Es ideal Y como yo todo lo hago A 720p Pues esta es la configuración Que utilizo Y luego tenemos Una configuración especial Que creo que va hasta High Profile 4.0 Para los vídeos 1080p Si queremos hacer Configuración por defectos Por si introducimos Los vídeos a mano Pues aquí definimos Que tipo de conversión Utilizaríamos Yo pondría esta Si utilizamos reglas Las reglas Se saltan Se saltan Esta configuración Personalizada Optimizar para streaming Esto es ideal Porque los vídeos Van a ir mucho mejor Si hacemos streaming De ellos Donde queremos enviarlos Yo por defecto Lo que hago Es mandarlo A la carpeta De conversión Esa carpeta Donde al final Se acaba de convertir Todo Pues Aquí Convertido Esa será mi carpeta Destino por defecto Si queremos agregar A iTunes o no Eliminar archivos Originales Que yo lo hago Yo me fío de iFlix Si ha habido cualquier problema En la conversión No llega a eliminar Es decir No elimina hasta que no está Todo bien hecho Idioma de metadatos Y la calificación Esta será la configuración básica Ahora vamos a las reglas Primero La carpeta Donde vamos a vigilar Es decir Deberíamos indicarle La carpeta donde debe vigilar Que es esta Aquí tendrá Donde verá todos los archivos Que debe importar De forma automática Que es la carpeta convertir Y sus subcarpetas Y aquí tenemos las reglas Yo tengo dos reglas puestas Al cargar el archivo Tengo una que se llama Eliminar idiomas ¿Qué hago con esto? Busca Que El archivo Contenga algún archivo Alguna pista de audio En español Si el archivo Tiene alguna pista de audio En español En mi caso No sé vosotros Yo elimino el resto Con esta regla tan sencilla Es Si pistas de audio Contiene español Pues Remover la pista de audio En inglés En francés En italiano En japonés En alemán Y podéis añadir todos los idiomas Que queráis Hay un montón Si por ejemplo Vosotros no habláis catalán No entendéis catalán Pues podríais añadir Una nueva Que sea Que sea catalán Que en el estado Es bastante Frecuente Encontrar películas Con Con audio en catalán Con esta regla En cuanto se importe Lo eliminará Eliminar Surround Yo en mi caso Si es una Una serie Y aquí lo indico Si el tipo de vídeo Es programa de televisión Lo que hago es eliminar Las pistas Surround Para las series Ya me vale Con Con el sonido estéreo Si lo queréis eliminar Para todos Pues bueno Podéis hacer una regla Que para cualquier tipo de archivo Os podéis hacer Por ejemplo Que si el tipo de archivo Es El tipo de vídeo Es película O serie Se tiene que cumplir Una de las dos Lógicamente un mismo archivo No puede ser Película y serie a la vez Pues en este caso Cualquier cosa que entre Va a cargarse La pista Surround Yo en este caso Elimino esta Y me la quedo solamente Para las series Estas serían Las reglas De alcargar archivo Y luego tenemos Las reglas De trasactualizar metadatos Esta es interesante Porque aquí aplicamos Algunos ajustes Por ejemplo Si es una serie Si el tipo de vídeo Es programa de televisión Pues aquí automáticamente Ya aplico El preajuste Para Apple TV 2 Optimizan para Streaming Sí Y le pongo La estructura del nombre Que me interesa Yo hago que sea Programa Número de temporada Por número de episodio Guión Y el nombre del capítulo También elimino Los archivos originales Que no me lo añade iTunes Que le ajuste La definición para HD Y que ajuste El idioma español Y aquí también Elimino todas las pistas Sorrón Como veis Algunas opciones Son redundantes Porque las preferencias De Flix Ya lo hago Pero no me cuesta nada Que lo haga de forma Por defecto Así cuando él Entre Cuando detecte cualquier serie Lo hará todo automáticamente Y empezará a convertir Con la configuración segura Que va a funcionar bien Vale Esta sería para series Y esto sería para películas Sería la misma configuración Lo único que cambiaría El nombre del archivo Aquí tengo nombre La fecha de lanzamiento Guión Y la resolución Yo tengo una configuración Específica para el NAS Que hoy no la voy a explicar Que si el archivo viene De una cierta ruta Porque tengo una carpeta Aparte de tener series y películas Tengo una carpeta Que se llama 1080 Si yo lo que descargo Lo lanzo a esa película Me va a tratar esa película De forma especial Y esa en concreto La va a convertir A 1080 Pues lo que hago Es que si Es una película Y no viene de esa ruta Pues va a hacer La configuración de 720 Y tengo la de 1080 Que si viene de esa ruta Pues me la va a tratar Me la va a marcar Como 1080 Y la configuración Va a ser de 1080 Como veis Es Es Muy configurable También podríamos hacer Que si por ejemplo No fuese Venga vamos a hacerlo Vamos a duplicar Esta de 720 De película Le vamos a llamar Películas SD Vamos a eliminar Esta opción Y le vamos a decir Que si Si el ancho Del vídeo Es menor Que 1280 Vamos a poner 1279 Si el ancho Del vídeo Es menor Que de 1279 En vez de poner Que la película Es 720 Que la nombre Por SD Así Cuando sea La película Está exportada Veremos ya En el nombre Si es HD O no lo es Y a Plex Por ejemplo Esta terminología Si la entiende Y no le disgusta Por tanto Tendremos Estas reglas También podemos aplicar Tras procesar Pero yo en mi caso No hago nada Bueno Vamos a hacerlo ya Vamos a hacer ya La magia En final Vamos a ver Como Hassel Mueve De aquí Aquí Y Y Flix lo coge Y empieza la conversión De forma automática Para esto Lo único que tenemos que hacer Es resumir Y arrancar la regla Veréis que La serie se mueve Ya está aquí Ya lo ha detectado Y está empezando la conversión Como esto lo estoy grabando Desde Desde Mabooker Pues el Mabooker Va a empezar a subir aquí Temperatura saco Igual lo veis Los ventiladores Aquí según esto Le quedan 13 minutos De conversión Y una vez Acabe la conversión El archivo aparecería Automáticamente aquí Como veis Aquí ya aparece Pero el tamaño Es muy pequeñito Cuando acabe La conversión Del todo Eliminará De aquí las series Y el archivo Ya quedará Convertido aquí Si creamos Una regla de Hassel Que cuando el título Sea o contenga De Blacklist Lo mueva A la carpeta De la serie De Blacklist Pues lo va a hacer Todo de forma automática Si no Cuando acabe Simplemente Lo tendremos que hacer Nosotros a mano Comprobar Que el audio Está bien hecho Y que Y que ha funcionado Todo Todo correcto Como veis Aunque este vídeo Sea el vídeo De mis vacaciones En Huesca Todo se basa En nombres Y si el nombre No está bien La detección No va a ser buena Bueno pues esto es todo Espero que Que os sirva de ayuda Es más fácil De lo que parece Os he explicado Muchas cosas Pero A la práctica Son cuatro pasos Podemos ir mejorando Las reglas Para que haga exactamente Lo que nosotros queramos Como veis Es sencillo Es mover de carpeta a carpeta Aplicando diferentes Arreglos Renombrando el archivo Preparando para la conversión Y que iFlix haga el resto Y sin nuestra atención Vamos a tener todo convertido Y todo preparado Para reproducir perfecto En streaming Con Plex O con iTunes Pues esto es todo Un saludo Nos leemos en AppSmack.com Y nos oímos en los podcasts En AppSmack En ocho minutos Y El podcast largo De AppSmack.com Un saludo Y hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!